Habitantes de San Martín Texmelucan bloquearon la calle Domingo Arenas en protesta por la ola de inseguridad que vive la colonia Álvaro Obregón. De acuerdo con los vecinos, en una semana hubo seis robos de vehículos por parte de sujetos con armas largas que amagan a los conductores para luego llevarse los autos. Señalan que también han sido víctimas de asaltos a transeúnte y asaltos a negocio. Además denunciaron que no hay patrullas recorriendo la colonia y que la caseta de vigilancia se encuentra abandonada desde hace años. Pues hemos tenido en una semana más de seis robos a mano armada. Por eso es que ya es la inconformidad de todos los colonos de esta colonia, porque ya estamos hartos. Ellos vienen con sus armas y quitan los carros sin pensar nada, ¿no? Sabemos que vienen a todo, a matar o a que los maten, ¿no? ¡Tenemos seguridad! ¡Tenemos seguridad! Al lugar llegó el secretario de Seguridad Pública del municipio y el director de concentración política. Y ahí se comprometieron a realizar rondines policíacos las 24 horas del día, a habilitar la caseta de vigilancia y a realizar una mesa de seguridad con los vecinos cada 15 días para escuchar sus peticiones.